Olvídate, dice que enamorarse no lo vuelve a hacer A nadie más le quiere dar ese poder Con miedo de que otra vez vuelva a suceder Ya no quiere na' Olvídate, le tiene pánico a volver a intentar En el juego del amor le ha ido mal Y como todos son iguales no quiere na' Dice que no quiere na', por tipos como tú que abandonan sin razón Que solo están aquí para romper el corazón Por gente como tú que no sabe ser bendición Ella no quiere darle un chance a alguien como yo, como yo Alguien como yo, como yo Como yo, como yo Como yo, como yo, como yo, yo A alguien como yo, eh, eh, como yo Alguien como yo, alguien como yo Alguien como yo, eh, eh, eh Alguien que la quiere pa' casarse Por gente como tú, que no sabe ser bendición Ella no quiere darle un chance a alguien como yo, como yo Alguien como yo, como yo Como yo, como yo Como yo, como yo, yo A alguien como yo Era que yo, tíntimelo Alguien como yo, como yo Alguien como yo, alguien como yo